Pues este quizás sea un perfil urbano muy similar en cualquier ciudad latinoamericana. La idea del progreso, del paradigma moderno con las autopistas, la favela cuyos personajes construyeron esas mismas autopistas y transferieron el concreto y el conocimiento científico al interior de estos nuevos urbanismos, espacios verdes, indeterminados, no normados, no regulados, como una oportunidad de repensar la ciudad, no desde el grid, no desde la trama formal, sino desde todo aquello que no está normado, desde el accidente, desde el espacio del accidente, hay una nueva forma de urbanismo. Y no estábamos llegando como arquitectos a crear problemas donde no los hay, como estaba diciendo, sino ni tampoco a problematizar la realidad, simplemente a sumarnos a una lucha urbana que preexistía como ciudadanos comunes, no como expertos, sino simplemente como ciudadanos. Eso no significa renunciar a nuestras expertises, que es algo que está bastante tergiversado en el mundo contemporáneo. El arquitecto que trabaja con comunidades le entrega el lápiz para justificar el desarrollo de un proyecto. O los pone a hacer maquetas, o les pone un pizarrón para que escriba todo el mundo qué es lo que desea, como un acto de empoderamiento o de justificación de lo que hacemos. Pero tampoco es el arquitecto que pretende tener la razón, digamos que hay un espacio intermedio donde es imposible construir una nueva forma de conocimiento, una nueva esfera de conocimiento que hibrida o que establece una relación mestiza entre los saberes populares y las ciencias aplicadas. Pues la estrategia era partir de ahí, pero al mismo tiempo construir en industrias metalmecánicas con los mismos materiales que uno consigue en las favelas, con plásticos, policarbonatos, metal, etc. Marcos de metálicos. Pero eso no significa que la obra social, y esto es algo que me parece muy importante recalcar, tenga que ser precaria. Pues la única forma de construir una nueva alternativa es ser tan eficiente como la arquitectura formal. Es decir, que la estética de lo social tiene que ser la estética justamente de la innovación. Es donde está esa estética del accidente o de la imprecisión, es una forma también de demostrar que ahí es donde están nuestras expertices, ahí está todo por hacerse. Ahí es donde el conocimiento debe estar aplicado. ¿Cómo reformulamos nuestra práctica profesional? Pues ahí es donde hay diseño, ¿no? ¿Cómo accedemos a recursos? ¿Cómo nos vinculamos con los problemas? ¿Cómo reformulamos nuestra práctica? Conseguimos los profesionales técnicos a partir de ese andamiaje legislativo y teníamos un proyecto. Pues también gestionamos la grúa a partir de cartas de responsabilidad social y pudimos instalar finalmente una grúa al interior de un barrio. Y instalar pues casi 18 elementos al día. Era un tema extremadamente fácil. Ahí hemos pasado casi 6 años gestionando este edificio y en menos de 6 meses se había instalado toda la estructura. Y es algo que nos gusta mucho decir. Es muy fácil construir infraestructuras, pero es muy difícil construir relaciones humanas. Así que el tiempo de la arquitectura no es el tiempo de las infraestructuras, sino justamente de esas relaciones humanas. Y cuando se termina la infraestructura es quizás donde comienza la arquitectura. Imagínense la fuerza que tomó nuestro estudio cuando los chicos con los que comenzamos a trabajar hace 9 años atrás, que eran chicos que salían de los retenes de menores en situación de riesgo, comenzaron a ganar premios internacionales. Qué mejor justificación, qué mejor premio para un arquitecto o para un grupo de arquitectura que ese, ¿no? Que no es el premio de una institución que de pronto comienza a mirar otra cosa que antes promiaba casas costosas o edificios muy costosos y ahora toda la esfera internacional se mueve. Los pricksers los ganan arquitectos que enfocan en su práctica de lo social. Las bienales más importantes se enfocan en lo social. Y ahora es como volver a mirar a otro lado, ¿no? Pues esa es la razón de hablar en tercera persona, ¿no? Pues edificar no es solamente masificar, ¿no? Construir relaciones antes que construir infraestructuras o por lo menos infraestructuras que permitan la consulta, la participación. Apostar por una democracia que centre sus fuerzas en el poder popular, en la capacidad que tenemos para organizarnos, para promover acciones cooperativistas o colectivistas, para forzar al Estado a trabajar para esos movimientos, para impedir o por lo menos nivelar las fuerzas que controlan el territorio y el suelo urbano. Lo que nos toca a todos los que estamos en prácticas sociales es como empezar a mirar las cosas con más detenimiento y hacerlas inteligibles, hacerlas objetivables, transmisibles para otros. Es decir, sistematizarlas al punto de no convertirlas en modelos repetibles porque cada comunidad tiene su propia fuerza, pero sí por lo menos en explicitarlas, es la responsabilidad de todos los que estamos en esto. En escribir, sistematizar, diagramar, mapear, contar las experiencias, no desde el edificio que queda perfectamente construido o desde la ilusión o desde la fantasía de que la comunidad se puede empoderar y puede hacerlo bien y que la justificación de lo social no es suficiente. No es suficiente hablar de participación, ni de comunidad, ni de toma de decisiones, sino eventualmente profundizar en qué tipo de participación, cómo se da, qué mecanismos tenemos, qué instrumentos, qué nos soporta, cuál es el marco legal o el andamiaje legislativo. Es ahí donde está todo por hacerse.